¡Suscríbete al canal! 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 Instituto de ONPC. de Santa Barbara Noviembre 12, 1682 Noviembre 12, 1682 Noviembre 12, 1682 Noviembre 12, 1682 Namatay si Martin sa Petalepos sa Kulyon ng isla sa Palawan Pero ang kanya mga ginawa para maghamit ang ating kalayaan ay kailanmang hindi malilimutin Kayong nalagasan ng buma't bulaklak Kahoy niya rin buhay ¡Suscríbete al canal!